¡No vamos a matar! ¡No vamos a matar! ¡Siguire la educación! ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! Así comenzaba esta mañana en el sector de Mirasol, específicamente en el colegio Robert Pace, donde los apoderados esta vez quisieron protestar luego de varias denuncias a la Seremía de Educación, ello en especial por el supuesto trato de la directora de este establecimiento hacia sus alumnos, maltrato físico y psicológico que de alguna manera habría llegado a más de 25 denuncias realizadas por los apoderados. ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! Este era el ambiente a las afueras de este lugar. Los apoderados querían hablar con las autoridades, quienes en su momento ingresaron al interior del recinto para conversar con los sostenedores del establecimiento. Con escasas palabras hacia la prensa quisieron referirse al tema, solo esperando así poder conversar con la directora. Del rastro de esta persona, Eliana Chávez a esa hora poco era lo que se sabía, aún se esperaba que llegara hasta el colegio, respondiendo así algunas preguntas de las casi 25 denuncias que estarían interpuestas por supuesto maltrato en la Seremía de Educación, como además de las actuales condiciones en que se encuentra este colegio. En estos momentos en el Ministerio de Educación y en la entidad correspondiente tenemos más o menos 25 denuncias donde las estamos denunciando por maltrato físico, maltrato psicológico, hostigamiento, engaños y mentiras y varios más. La verdad, estamos sobre todo nosotros también bajo un régimen militar, lo que ella dice eso se hace y si uno está en contra de ello es una mamá problemática y la cual la empieza a hostigar hasta que definitivamente echa a sus hijos porque ella es muy vengativa. Vidrios en mal estado, no existe tampoco calefacción para los niños, ni menos baños adecuados, eso según la versión de los padres, que muchas de las ocasiones han debido llevar leña desde sus hogares para ayudar a sus hijos, en especial durante esta época. Mira, en estos momentos han sido deplorables como están los niños trabajando sin calefacción, con estos fríos tremendos, los papás tienen que traer leñita a su casa para poder calentar a su hijo de prekínden, los baños son horrorosos, están ascendidos los mismos cuatro baños, cinco baños para niñas, entonces la estructura tú la puedes ver, este lugar se inunda todo, es molestoso. En casi una hora de reunión los encargados de la provincial salían de este encuentro, el que al parecer no dejó muy contentos a los padres que pedían la destitución de esta directora de su cargo. En definitiva lo que se establece aquí como un acuerdo es que la directora va a dejar sus funciones por un lapso de tiempo en el que va a aparecer una figura que es un profesional, esperamos que sea un profesional de la educación, que eso fue lo que acordamos con el sostenedor. Él viene en la calidad de coordinador académico, que significa en definitiva, que él va a ocupar la figura de director del establecimiento con un propósito aclaratorio, ya, no condenatorio, él viene para aclarar cada una de las denuncias que se han levantado. Para los próximos días ingresaría en proceso la orden de investigar y también de fiscalizar este recinto, estableciéndose un director suplente por un tiempo de dos meses, además de verificar la actual condición de los niños, como además de los títulos profesionales de cada uno de los profesores de este sitio, como también de la directora, esperando que los cambios empiecen a realizarse ya este segundo semestre.